Que es la patita de Dalas, que pone su nombre El plan del domingo es muy divertido No sé si comprabes los paquetes de pipas peladas Ya estamos en el proceso de preparación de pizza casera Imposible, no hay leches de avena sin azúcar Buenos días amigos y amigas y bienvenidos Tardes Tardes en nuestro caso Un día más por aquí, por mí, nuestro canal Empezamos fin de semana de vlog Esta semana no se grabó vlog No sé muy bien tampoco por qué Pero bueno, no hicimos nada interesante Entonces, estamos yendo ahora mismo A devolver al TG Max Aquello que compré, que era para poner el móvil y todo eso ¿Os acordáis de cuando lo del TikTok de aquí del parque? Bueno, pues lo estoy yendo a devolver ahora Y nada, pues así dais una vuelta y veis el TG Max Que siempre está muy bien Dan fatal este fin de semana Va a estar lloviendo en teoría Pero tenemos unos planes muy divertidos Sobre todo para el domingo ¿Se puede decir? Sí, bueno, pero solo un plan Ah, vale, el plan del domingo es muy divertido Y ahora vamos a hacer la guerra de las hamburguesas de pollo Así que cuidado Qué bonito Qué guapísima Es que no, en general es todo Trabajeros y vestidos y historias así La mejor salsa del mundo Sin miedo a equivocarme Ya me tocó ir a por un carro Porque en TG Max te acabas liando siempre Vienes y acabas comprando Buenos días de domingo No, de sábado, madre mía Menos mal que es sábado Total Hoy me he levantado pronto Y qué vais a ver en el vídeo de hoy Pues un día de chanchullos ¿Qué quiere decir eso? Que voy a intentar hacer todas las cosas que tengo procrastinadas Creo que se dice Como las cosas que he ido dejando ahí Un día tras otro, tras otro Y que se van acumulando Y que se me quedan aquí Pues esas En Youtube se llama Un día productivo conmigo No sé qué Nosotros lo vamos a llamar chanchullos Total Son las 9 y media Ya me levanté Pronto Ya me levanté Ya bajé de alas Y lo primero Que yo creo que hay que hacer Para empezar días productivos Y no amodorrarme ahí en el suelo Como ya visteis el fin de pasado Es vestirme Ponerme leggings Ponerme tal, tal, tal Está el día como lluviosito Entonces no va a haber yoga Así que nada Pues lo tendré que hacer aquí en casa Nada Vamos a empezar Me voy a vestir Quitar el pijama ¿Veis? Es que está todo Bueno, ahí está Dalas Pero aquí está el tendal Todo lo de la mesa Este árbol que se tiene que ir En fin Cosas del banco Ahora os enseño la lista Pero Bueno, primera parte del trabajo cumplida Ya estamos cambiadas Con Slides Un estropajo Que acaba de sacar Dalas De la cocina Y os voy a enseñar Lo que hizo ayer Que perro más divertido Se cree que como nosotros somos de Asturias Pues ella tiene que ser minera Y luego de verdad Os voy a ayudar a escaparme Haciendo un bonito agujero en la pared Pues nada Siguiente paso Me voy a hacer el desayuno Para empezar Y ya me voy a poner a hacer La lista de cosas Que tenemos que hacer hoy Para poder ir tachándolas Así que vamos a ello Bien, mientras que hago el desayuno Una de las primeras tareas que tenía Era sacar todo lo de las hojillas Así que Mientras que estoy haciendo Y calentando la leche Y el café Bueno Ya tenemos aquí el desayuno Me gustaría desayunar en mi nueva taza Que compré ayer Que visteis Pero no va a ser posible Así que nada Mientras que desayuno Voy a aprovechar para ir apuntando Todas las cosas que quiero hacer Para luego ir tachándolas Y vamos a probar Esta mantequilla de cacahuete Que cogimos en el súper Bueno, no es de cacahuete Es de pipa No sé A ver qué tal está Ya que nos la dieron gratis Pues por río en directo De la mantequilla esta extraña Aquí tenemos un poco Qué raro Si os digo lo que me sabe No sé si comprabais los paquetes De pipas peladas Y te os echabais muchos en la mano Y te comías un montón de pipas peladas Es totalmente ese sabor Bien Y aquí está toda la lista de cosas Que hay que hacer Entonces Las primeras es Ir a Chase al banco A mirar una cosa de la tarjeta de crédito Porque Yo tuve que cancelar la tarjeta de crédito Que creo que os lo conté en un blog Porque la perdí Y nunca me llegó Entonces tengo que ir a preguntar A ver Qué pasó con esa tarjeta Dónde está Y si me pueden enviar una nueva Y luego en cosas que devolver Y luego en cosas que devolver Tengo que ir a UPS A devolver cosas de Amazon Y a Forever Tweet Igual que pedí Una ropa Y ir a devolverla también Que eso lleva aquí parado ¿Sabéis? Eso de devolver Que se queda ahí como Luego Lavadora aspirar Descolgar ropa Para poder poner las nuevas cosas De la lavadora Quería ir a comprar plantas Voy a apuntarlo Ya he apuntado a comprar plantas Sigo Recoger Las cosas que compramos ayer De TG Max Que están en el coche Y colocarlas Para que no sigan en el coche Limpiar coche Porque está hecho una basura Mirar una cosa de Amazon De unos links Que me va un poco mal Mirar una cosa Para pedir unos análisis de sangre Enviar unos papeles Que me piden del seguro Pedir una resonancia Ir al supermercado Hacer la compra Porque mañana no vamos a tener tiempo Hacer una práctica De clase si pudiera Una reclamación De gases florados De un impuesto Que tengo que hacer para mi madre Mirar vuelos Editar si pudiera Y comprar plantas Y también si puedo Hacer un bizcocho Pero bueno Yo creo que lo primero Que voy a hacer es Tomarme el café Y luego recoger todo esto Y luego bajar al coche A recoger las cosas Que compramos ayer Y colocarlas Ese va a ser el plan Vamos ahí Vamos ahí Mesa recogida Lavadora puesta Ropa descendida Princesa bella durmiente Despierta Ropa que tiene que recoger Es que estuve pensando Que en realidad Lo guay Es poner el árbol Cuando llega el momento En el que pones el árbol Y tienes tanta ilusión Por ponerlo Si lo tengo aquí Para siempre No voy a tener Esa ilusión De Vamos a poner el árbol Y es una pena Porque es una de las cosas Que más me gusta Entonces pues sí Se va a ir Sobre todo lo iba a dejar Porque si nos quedábamos Pues ya quedaba un mes Y Pues ya era navidad Todo hasta que nos fuéramos ¿No? Pero si nos quedamos Para el año que viene Pues claro La gracia va a ser Ponerlo otra vez Bueno creo que Nos había enseñado Porque no grababa Vlogs de aquella Que nuestro árbol Está entero decorado De Recuerdos Que a mí es una cosa Que la empezó a hacer mi madre Con bolas de sitios Y me encantó Y entonces yo la empecé a hacer Con la cosa de que en navidad Le iba a llevar bolas Y no las lleve nunca Vale Y entonces por ejemplo Tenemos unas que nos regalaron Este año en el cole Por navidad Aquí está Javi Ay no le veis A ver como hago Para que le veáis Ay de verdad Edala Con su compi Tenemos esta de Las Vegas Que me la trajo Papá Noel Tenemos esta Que la compramos En un mercadito Que esta era Una de las de mi madre Que es la forma de cejas Esto que lo vi por tiktok Y se lo hice a Dalas Si es tu pata Que es la patita de Dalas Y pone su nombre Esta que soy yo Porque mi compi No había venido ese día Y luego Otra cosa que yo hago Es que las bolas de navidad Ok Las bolas de navidad De sitios son muy caras Entonces compro Llaveros Y los cuelgo también Así que también Hay algún llavero por ahí Ya veréis Mirad Por ejemplo Uno de los que os decía De llavero Hot springs Es un llavero Y yo lo cuelgo en el árbol Y tan contenta Y luego Es que los bichos estos Son carísimos Pero bueno El problema es que estos son Para mi madre Pero me gustan a mí Ahora para mi futuro Pero bueno Nueva Orleans Si Dalas Ya sé que te gustan Este que costó carísimo Keystone De cuando estuvimos Keystone De cuando estuvimos En los proyectos de Colorado Que os dejo el vídeo Por si no lo habéis visto Que lugar Mágico Mágico Y vamos a seguir Aunque esta mujer Está un poco mala hoy ¿Eh? Está un poco mala Mala de comportamiento No de que se encuentre mal Bueno Ya estamos en casa De haber hecho Todos los chanchullos No todos No todos Unos pocos de chanchullos Ir al banco Y a devolver cosas Historias Y ahora Sans Se está trabajando allí No sé si se la ve Un poco de pasta Que compramos ayer Unos ñoquis ¿De qué? De espinacas De espinaca Vamos a ver cómo están Cuéntalos ¿Qué prepara el chef arguiñano? Pues Ajá Ñoquis de espinaca Con salsa de tomate casera Con ajo Mucho ajo Ajo a reventar Bacon Que ya sabéis Que en esta casa el bacon Es Dios No falla Receta secreta Al microondas Lo mejor del mundo Y Lo más importante Es que ayer Conseguí Producto de España Y pone Producto de España Así que Ya está el ratón comiendo Y ya hicimos También hice unos panes En la del frayer Muy bien Para mojar En una cosa Que aquí es muy típica Que se llama Artichoke Y antes de ponernos a comer Voy a proceder A tachar Algunas de las cosas De la lista Qué satisfacción ¿Verdad? UPS Ir a Chase Cierra las dos Listo Listo Y no mucho más Limpiar coche A la mitad Aspirar Recoger Comprar el coche Listo Yupi Los análisis de sangre No sé cuántas Supermercados Case vuelos Comprar plantas Proyecto pared Carnet de conducir Bueno Vamos a dejarlos Vamos a trabajarnos Estos ñokis Que son verdes Pero bueno Los comeremos igualmente Pues ya se ha comido Me quedo un poco La sosa ¿Verdad? Ahora hay que ir a hacer La compra Eso es así Igual a ver plantas Quizás a un sitio De plantas Se llama Que por cierto Estaba ahí buscando A ver cómo se llamaba Y se llama Nursery O sea como enfermería ¿Ah sí? Sí Digo Invernadero Debe ser No vamos a por plantas Sí Lo gracioso es que parecemos tontos Porque yo me vestí por la mañana Con esta camiseta Y veo salir aquí Al señor De la ducha Pero a mí me mola más Con la cual Ya pero parecemos tontos Pues ya no me la quito Vale Uy Que se ve azul Os cuento En la tienda esa Como que era todo muy caro Y entonces llamé a Coco Porque yo no entiendo de plantas Entonces llamé a Coco Y le estuve Y a Coco A nuestros dos amigos Que son los expertos en plantas Y Javi llamó a Coco En español Y allí nos estaban explicando Que ellos tienen Una locura de plantas Y yo llamé a Coco Y nada Me decía Coco Coco es que es muy cara Tal Me dice Vete a Hondipot Que es como Bueno Hondipot lo hay ahí en España Vaya como el Héroe Merlin Total Que al final Nos fuimos de aquel sitio Que estaba tan chuli Vinimos a Hondipot Y oye pues La planta que yo quería no Pero Pues una chuli también La compramos por 20 Y un poto Potos Por Por 16 Mucho más barato que en el otro sitio Así que Buen deal Luego lo malo es que no sabemos Como lo vamos a taladrar eso al techo Nos dieron un gancho Que hay que poner Sin casco Sin casco Pero claro La cosa es Como sabemos aquí Que es todo cartón piedra Que lo clavamos en un buen sitio Entonces estamos pensando Que eso igual Si tocas así Pues suena Donde está mal Y donde está bien Luego cuando ya va a casa Os las enseño A ver que os parece Voy a intentar ir a Forever 21 Aunque voy tarde Porque cierra a las 7 Y son las 6 52 Entonces A ver si me da tiempo a llegar Estamos a 3 minutos Así que No tendría por qué No llegar Y es solo para entrar Y devolver una cosa Ojalá que me dé tiempo Porque así ya Me lo quito de encima Que tengo muchas ganas De quitarme Venga va eh Que son Ay no sé si lo veis Si no cerraron antes de tiempo Llegamos Llevo gorra no porque tal Sino porque todo el pelo es sucio Y entonces lo llevan mucho aquí Y nada eso Vamos a Kroger Voy a intentar comprar La compra de la semana A poder ser mucha verdura Porque Estoy pensando en hacer arroz Como con verduras Y quiero echarle Alcachofas Puede salir bien Puede salir mal Y nada eso Que sobre todo verdura y tal Porque ya sabéis que entre semana Intentamos comer Lo más La mayor cantidad de verdura posible Así que nada Nos vamos para adentro Mirad Yo buscando plantas Y mirad todas las plantas Que hay aquí Espero que no haya ninguna bonita Para así no sentirme mal Por la que compré Que fue Relativamente cara No muy cara Pero un poco cara Vamos a echar un vistazo Solo por saber que No he pagado mucho Bueno 29 Que allí estaban por 20 Esto no pone precio 19 Y esta que cuelga Que también está muy mona No pone precio Pero vamos Que debe estar por ahí Madre mía No os grave mucho Pero es que Me la voy a dejar puesta Porque tiene que estar el pelo ahora fatal Vaya estrés Con la leche aquí Y el azúcar Y el azúcar Mirad Para encontrar una leche de avena Que no tenga azúcar Imposible No hay leches de avena sin azúcar O sin gelangam O sin Mierdas Y luego La única que encontré De almendras Con lo mismo En plan que solo fueran almendras Cinco y pico Una botellita enana Nada Cogí esa Pero es que luego Otra cosa que me hizo gracia Estaba buscando Guisantes En lata Y champiñones Todos llevan Azúcar Y gelangam No perdón Y gelangam no Y Acid ascórbico Todo lleva acido ascórbico Que estrés Y son las ocho de la tarde ya Me voy a casa A preparar mi pizza De masa de espelta Porque Madre mía Los ingredientes Ya estamos en el proceso De preparación De pizza casera Que va a llevar Calabacín Salchicha Bacon Maíz Y pasan queso Claro Y es la receta Que hicimos Cuando estaba Dalas nevado Ahí está colgada Como hacemos la receta Es muy fácil Y muy sana Y muy todo Y esto es el resultado Final del bizcocho Al lado de la Taza más bonita del mundo La cual Al lado de la mejor Taza del mundo Al lado de Me estoy viendo una serie ¿Está bueno Dalas o qué? Nuevo comedero Y este es el resultado Final de la pizza Que la verdad Que está muy buena Aunque se queda pegada Ahí siempre Macho Tú mira No siempre Es por el papel Bueno la mía Estaba ahí construida Porque no lleva queso Y estuve despegándolo Abajo Parece vomitar todo Buenos días Vlog de fin de semana Yo sí Seguro Domingo 12 de la mañana No no 12 11 Y nada Ya me desperté A las 7 y media Porque soy toda una señora Y entonces se ve que ahora madrugo Entonces nada Aproveché para sacar a Dalas Y La mía señorísima Aproveché para ponerme a hacer Comida para la semana No me dio mucho tiempo Porque Ahora a las 10 y media Tengo que ir a recoger Una cosa Para El plan que tenemos ahora Que yo creo que os va a gustar mucho Porque no sé Es una cosa así Bastante americana Pero los que lo hacemos Somos la mayoría españoles Aunque que hay más español Que apropiarse de una fiesta Así que nada Ya veréis que chulis Como os gusta Y no os voy a contar mucho Os voy a enseñar solo El sitio al que voy a recoger eso Y lo que voy a recoger Más cosas Aproveché también Para hacer un bizcocho Porque es un bizcocho Que tiene una receta Raquelate Y el otro día la puso Como Ay acordaros de ver esto Total Total Aquí lo tengo Ya os enseñaré Luego cuando lo parta Más detenidamente Más que bizcocho Es como Pan de plátano Pero con chocolate O de chocolate Así que Luego yo le eche Mis cosillas Pues le eche chía Le eche todas esas cosas Ojo Oye se me ven mucho más Las mechas ahora ¿No? Yo que me las teñí Para que se dejaran de ver Entonces nada Bueno Que ya vamos tarde como siempre Así que os dejo Y nos vamos Bueno ¿Veis ahí lo que llevo? ¿No? Millones de globos Visteis el grande Que es el más chuli Y luego compramos Estrellitas y corazones De dos colores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué calor! Hace un calor increíble Ya nos vamos La verdad que estuvo muy chulo El Jender Reveal ¿Salió muy bien además? ¡Sí! Nos salieron bien los cañones Cuando le dio la patada Le pegó así justo Reventó con el aire Se vio todo La tarta al partirla por la mitad Salió azul El sitio súper chuli Que es en White Rock Y la verdad que nosotros No lo conocíamos O sea, conocíamos el lago Pero no esta parte Esta es la zona norte del lago Se pueden ahí alquilar Kayaks y tal Así que Así que envolve Dallas se portó muy bien Que también es un punto a favor Sí, Dallas se portó bien Pasó un perro Bueno, ya en casa, ¿no? Ya en casa Estuvimos con el aire acondicionado En el sofá Que lo sentía un poco como Estás haciendo publicidad El Village Dallas ¿Ah? Estás haciendo publicidad Con la camiseta No, lo siento Pues que me pague Que Eso, que me sentía un poco Como en la sensación Esta de verano De tener calor Estar ahí Viendo la tele Luego otro de los platos Como bien sabéis Va a ser Judías verdes Que esas las hacemos Todos los lunes ¿Qué más va a haber? Brócoli con boniato Arroz Bacalao Arroz con pollo Mirad a las mineralas Intentando llegar al tomate Que arroz con pollo Además, recuerdo Que me lo hacía La novia de mi padre Y yo le he tenido una manía De arroz con pollo Manía Y ahora pues me apetece Pues va a haber Hamburguesas de pollo Y verdura Que básicamente Es muy fácil Se echa mucha verdura En la sartén La que tengas Pues por ejemplo Yo tenía media berenjera Medio ¿Cómo se llama esto? Medio ajo puerro Panahoria La que te va a haber Mira, mira a las Mira a las intentando Cazar algo Luego lo mezclas Con la carne picada Haces hamburguesitas Y eso ya te sirve Para congelar y todo Entonces ese va a ser Uno de los platos Y en el ranking De series malas Pero me entretienen Mientras cocino Hoy tenemos a El cocinero Y no sé quién ¿Cómo se llama esta? The Beauty and the Baker Ah, The Baker and the Beauty O algo así No, The Beauty and the Baker Como The Beauty and the Beast Como The Beauty and the Beast Pero The Beauty and the Baker Me entretiene Mientras cocino Y no le presto atención La verdad ¿Le presto atención? ¡Ay! No Ya sé cuál les quiero recomendar ¿Cuál? The Circle Además hay una Que es profesora Sustituta De Dallas Y hay otro Que también es de Texas The Circle Top Class The Circle Pro Usa dos No la primera ¡Suscríbete al canal!